Un análisis de la estructura de costos de la empresa, considerando fundamentalmente que desde el mes de octubre del año pasado no había habido ningún incremento, y lamentablemente, si consideramos los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, nosotros hemos estado como asimilando, de alguna manera incorporando todos estos incrementos de costo, y que no hemos podido tocar la tarifa durante este periodo. ¿En cuánto más o menos quedaría? Y hoy en día el trámite por 5 años de la licencia de conducir es de 20.000 pesos, es decir, aproximadamente 5.000, 4.000 pesos por año, que en comparación con otros costos, con otros valores y otras características del servicio de la parte de costo que tiene cualquier persona, considero que son bastante positivos a la hora de comparación. ¿Cuántas personas pasan por día por el EMICAD? Eso es muy estacional, en realidad cuando estamos en periodos vacacionales, por ejemplo, por ahí por los meses de junio y julio, la cantidad es importante, lo mismo pasa en los meses de diciembre y enero. Para los meses, por ejemplo, como ahora de abril, mayo, es menor la cantidad, son cerca de 4.000 personas mensuales para diferentes tipos de trámites, ¿no? Aproximadamente. Bien, en cuanto al curso del EMICAD, también está tenido, porque recordemos que este curso es arancelado, ¿no? Claro, los cursos para las personas que hacen el trámite por primera vez, es un curso arancelado, que también deben hacer otro curso más gratuito de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y ese es el que debe presentarse cuando va a incorporar una categoría de la licencia de conducir, o en su caso, cuando va a hacer el trámite por primera vez. ¿Este también ha aumentado? Sí, sí, también ha aumentado. Es decir, cada uno de los diferentes tipos de trámites han sufrido el incremento correspondiente. A nivel nacional, hoy ha salido la noticia de que la cédula azul deja de tener vigencia, deja de tener validez. ¿Cuál es su opinión? Sí, y yo creo que, a ver, toda medida que se tome respecto a cualquier punto que tiene que ver con la documentación, con la que las personas deben circular, debería tener un reemplazo que sea acorde a lo que se ha retirado. Así que esperemos que conjuntamente con esta medida de retirar la tarjeta azul, se hayan tomado las medidas correspondientes como para que las personas puedan circular como corresponde, como debe ser, y sobre todo quiero pensar para poder viajar al extranjero, por ejemplo.